El precio de la gasolina en la capital de la República se mantiene estable, según los datos disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, pese a las compras de pánico que iniciaron entre el lunes y el martes pasado, así como el cierre de algunas estaciones. El organismo autónomo reportó que el precio máximo para un litro de gasolina magna en la capital del país es de 20,19 pesos, en dos gasolinerías ubicadas en Boulevard Puerto aéreo. Cabe recordar que en las últimas semanas el precio máximo se ubicó entre 20,19 y 20,25 pesos, de acuerdo a la misma dependencia. Te puede interesar, advierte Citibank Amex de impacto en precios y continúa la falta de gasolina en el mercado de la gasolina premium. La situación es similar, pues el máximo reportado en las últimas semanas fue de 22,09. Precio que sigue hasta la fecha en la estación de servicio de Avenida Popocatépetl en Santa Cruz, Atoyac. Los datos de la CRE son actualizados en tiempo real, pues los empresarios del ramo gasolinero están obligados a reportar los cambios en sus precios al organismo regulador. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco autorizó, de forma temporal y como medida excepcional, a algunos expendios limitar la venta del combustible a un rango entre 10 y 40 litros, debido a la falta de producto y las largas filas que se registran en distintos puntos del país. ¡Suscríbete al canal!